Algo que muchos han tratado, pero ahora solo Acquera ha logrado No hay manera de que puedas parar esto, como un corrido Acquera ha regresado con un nuevo sonido, empezar a hacer serie en manera de un rey Un juego muy avanzado para un güey, vivo mi vida y diario la reposo Un par de morros con viejas pero no esposo y me puedes hallar en la calle cualquier tipo Gastando feria con mi equipo, parece que me hice padrote, mis bolsas no estimo Hasta cambié la moda que camino y piensas que soy falso, pónteme de frente Te pongo estos puños en tus dientes y no me juzgues a mi mundo, mi mundo es fijo Le acabo de dar feria a las jefas de mis hijos y aquí estoy elegible Pa' las mujeres, primero cumplir con mis deberes ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por ti Todo lo feliz que soy, todo este Grande amor Ha pasado mucho tiempo, mucho mucho tiempo, doy gracias que todo conquistado No miento, pa' que seguir sufriendo por alguien que feliz es solamente siendo infiel Si, esto es solo para aquellos locos peloteros que saben como disfrutar de lo bueno Chicas quieren detenerme a mi y les duele verme siendo tan feliz Soy solo yo nena, loco en billetes, la única manera de subir como jueces Gracias a aquellas que saben tratar mi presencia como la de un general Si, el juego de la vida nunca se me olvida y mi estilo es puro como la bebida Extrañarme tal vez no es cuestión de insultar, es tristeza verte en tu final No más ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por ti Todo lo feliz que soy, todo este Grande amor Todo lo que haces por ti Todo lo feliz que soy Soy solo este Grande amor Pa' que maldecirte, mejor he de agradecer Y doy gracias porque tú me hiciste ver Tras de cada mentira que te pasé Despreciaste todo lo que pude ser Desilusión para ti, lo que logré Yo soy hombre y esto no pararé No te pasa, el vato que conoces hoy se lo sé con la raza Manera de seguir en la masa Hasta el fin estoy bien, no me paso en la esquina Soy el mismo perro que salió de la neblina Y aquí hace ruido con la voz más alta A mí me sobra lo que te falta Haz lugar para mi primer vez Sin practicar Hacer tu mujer una buen fanática Y ahora que dije todo No hay comparado El movimiento de Acquit ha comenzado No te puedo pagar Todo lo que haces por ti Todo lo feliz que soy, todo este Un plan de amor Como te puedo pagar Todo lo que haces por ti Todo lo feliz que soy, todo este Un plan de amor Todo lo feliz que soy, 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 todo lo feliz que soy Gracias por ver el video.